¡Hey! ¡Muy bienvenidos amigos! Les hablo de MoloconTC Como pueden ver nos encontramos de regreso aquí a Lonturn Y bueno, es que estoy Volviendo a hacer los Los videos de Lonturn más vistos en el canal Porque son tutoriales Son dos tutoriales Y son este, que es como buscar servidores Dentro del mismo juego Que fue de hace dos años Y que he querido hacerlo otra vez Porque muchas cosas han cambiado Y las versiones ahora se ven un poquito diferentes Así que vamos a entrar a eso Como siempre chicos, si les gusta este tutorial O si quieren que haga tutoriales sobre algún tema en específico Sobre de Lonturn Pónganlo en los comentarios y vamos allá chicos Para entrar a servidores Primero vamos al botón de play Y damos aquí servidores o servers Aquí tenemos Una gran cantidad de servidores Tenemos varias opciones Vamos a empezar hablando un poquito Sobre las opciones que tenemos aquí a la derecha Y luego a las opciones que tenemos A la izquierda A la parte de abajo, perdón Arriba tenemos La pestaña de internet Estos son los servidores que puedes encontrar ahora mismo De acuerdo a Las plazas que hay Este es el pin que tienes El pin es la latencia del internet Es decir, lo que hace que tengas menos lag Cuando entres Por lo menos lag De como ves a los personajes A las demás personas Aquí está el mapa En el que actualmente están jugando La cantidad de jugadores Y esos son algunos símbolos que te dicen Si el servidor es seguro Que es el escudo Si hay algún plugin Si es pvp Que son los tres rayitas estas Si la versión se cambia O sea, si son ambas perspectivas Es decir, el primer hit es la persona Y si tiene mods O la dificultad Que la tenemos por aquí también Entonces, tenemos diferentes servidores por aquí Como pueden ver Tenemos esta opción aquí De esta estrellita ¿Para qué es la estrellita? Porque la podemos seleccionar Si algún servidor, por ejemplo, nos gusta Podríamos venir aquí Y marcar el servidor Como favorito Como estoy haciendo en este momento Con esto y este Lo marcamos como favorito Y podemos venir aquí A favoritos y buscarlo También tenemos por la parte de abajo Para buscarlo por nombre Si tenemos algún servidor Que algún amigo nos vaya a pasar Por ejemplo, panda hunt Que son bastante buenos Podemos buscarlo así Y al buscar Lo vamos a encontrar Vamos a buscar ¿Por qué no? ¿Por qué no se va a buscar? Ah, porque esto está Ahora sí Perfecto Pues no funciona esto Tremendo Aquí nunca funciona nada Pero bueno Aquí pueden buscar el filtro Supongo que a ustedes le funcionará Sin problema alguno Lo pueden buscar por nombre Aquí pueden poner la contraseña Si es que el servidor es de un amigo Y tiene contraseña ¿Qué tenemos más por aquí? Tenemos servidores gold Que son solamente para personas Que tienen el rango gold Que se compra con 5 dólares de Steam Hay poquitos Como pueden ver Por lo menos en mi área O que me aparecen a mí por internet Aquí tenemos servidores Que he dado favoritos Como los que recientemente Di favoritos Como pueden ver ¿Para qué? Pues si queremos entrar a un servidor Rápidamente O sin tener que estar buscando Cada vez el servidor Pues podemos darle favoritos Y los buscamos en esta lista De favoritos Que lo tenemos por aquí Le podemos dar a la X Si ya no nos gusta un servidor Para quitarlo También tenemos el history Que sería Para entrar a los últimos servidores Que has entrado en el juego Por ejemplo Ahora mismo he entrado a más juegos Por ejemplo aquí Aquí están todos los servidores Que han entrado más o menos Recientemente Se van actualizando Y se van eliminando Los que lleven más tiempo Y todo eso por el estilo Estos son los servidores Poco a poco Está cargando Todos los servidores Que han entrado En los últimos meses Y todo eso Aquí tenemos LAN Por lo general Esto es si Por ejemplo Tienes algún servidor En tu En tu casa O algo así Tú yo mismo Puedes entrar por LAN Que puedes entrar directo Sin tener que estar buscando La IP Ni nada por el estilo Aquí si algún amigo tuyo Tiene servidores En Steam Si algún amigo tuyo Tiene un servidor Creado con Steam Puedes entrar ahí Y si tu amigo está conectado Y su servidor está conectado Lo verás sin problema En la parte de abajo Aquí tenemos unas opciones Que quiero hablar un poco Aquí podemos Estos son filtros Filtros de búsqueda Que podemos ir variando Para buscar el servidor Que más nos guste Por ejemplo Aquí tenemos para Que tiene algún Algún password Sin contraseña Tiene Tuvo contraseña O cualquier contraseña Aquí podemos cambiarlo A PVE Por si lo que queremos Es construir Aquí podemos poner Cualquier combate Para que nos busque servidores Tanto PVE Que es contra la máquina O PVP Que es contra otros jugadores Yo suelo dejarlo en PVP Porque no me gusta jugar en PVE Aquí cambiamos el mapa Podemos cambiar Washington Arena Que sería el modo este Que es como un Hunger Como unos juegos del hambre Tenemos Yukon El mapa de nieve Fallout Pay Que es un mapa Que yo descargué Que ese tutorial También lo voy a subir otra vez Que es como descargar Mod y mapas Lo tendrán por ahí Prontito en el canal Podemos poner cualquier mapa Para encontrar cualquier El más cercano Cualquiera el que sea Seguro es para que no haya Para que esté activado El Steam Backband Que significa que protege Contra hackers Y cosas así Siempre recomendado Jugar en seguro Aquí Any Plugins Es por si Hay algunos servidores Que usan plugins adicionales Como tipo mod Que serían para mejorar El rendimiento De la persona Para añadir algún vehículo O cosas así Pues eso también está Tenemos la dificultad Por aquí Puedes buscarlo en normal Puedes cambiarlo Difícil Puedes cambiarlo A cualquier modo Como tú La verdad Como quieras La verdad Tenemos aquí El Marketplace ¿Verdad? Esto es el Marketplace Que no veo bien La pantalla Del Workshop Sí Perfecto Pues aquí puedes verificar Si son mapas del Workshop Por ejemplo Que hay cositas también Que hay bastantes buenos Mapas del Workshop Pues ahí lo puedes buscar A ver si hay algún servidor Con alguno Aquí en la perspectiva Lo que se refiere es Si Si puedes jugar en primera O en tercera persona Hay algunos servidores Que bloquean Para que no se pueda jugar En tercera persona La razón Pues no sé Quizás Porque quieren hacer Que la experiencia Sea de uno Hay algunos servidores Que son como de rol Y hay cositas Bastante buenas En serio Aquí tenemos La cantidad de personas Que pueden haber En el servidor Tenemos espacio Tenemos que haya Cualquier espacio Tenemos este Que sería Vacío Servidores vacíos Por si queremos entrar A un servidor Que no haya mucha gente Pero queremos estar En servidores Para usar los kits Y todo eso Tenemos aquí también Cualquier modo Que sería lo de la dificultad Que ya lo verificamos Y por último La última pestaña Que no he mencionado Es la de los La de las trampas Lo de los trucos Como quieran decirle Casi ningún servidor Lo tiene Pero Hay algunos servidores Que permiten hacer trampas Y cosas así Ponerte cosas del creativo Y cosas así Así que también Lo puedes buscar John Moloco Recomiéndame La mejor manera Para encontrar Servidores Para poder jugar Con gente No importa Como sea Pues la mejor manera Chicos Es ir a PV Es ir a Cualquier modo Cualquier mapa Seguro Siempre es bueno Estar seguro Para mantener Tener que no Tener que no Tener que no haya problemas Con hackers Y cosas así Que después Esto le dan Que no Porque esto Reduce muchísimo Ponen Ambas perspectivas Ponen Cualquier espacio Y ponen La dificultad Normal Que es cuando Más gente juega Y los trucos Desconectados Una vez tengan Todo esto Ya podrán Buscar El servidor Que más les guste Por ejemplo Mira aquí van a salir Mira todos los servidores Que van a aparecer Diferentes mapas Como pueden ver Pay Washington Yukon Washington Monolith Y van cambiando Los mapas Poco a poco Y pueden ver La lista inmensa De servidores Que tengo Variados Desde el que tiene Menos ping Hasta el que tiene más Los diferentes modos PVP PVE Seguro Inseguro Bueno seguro Todos son seguros Así que Pero nada chicos Esto va a ser todo Por el tutorial de hoy Solamente quería mostrarles La manera Más sencilla De buscar Servidores Para jugar Con sus amigos Si alguno Tiene alguna pregunta Sobre el tutorial O sobre algún problema Que están teniendo Con el long turn Pónganlo en los comentarios Que con gusto Les responderé El mismo día Así que nada muchachos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Pueden darle un like Comentar Y suscribirse Hasta el próximo video Y adiós